Vamos a continuar con el fútbol, porque General Velázquez jugó este fin de semana el partido por la cuarta fecha del torneo de la tercera división y enfrentó en calidad de local también a Ace Colina un equipo que no había partido bien en el torneo había partido solo con derrotas, si bien tiene tres puntos en la tabla de posiciones pero no son puntos que haya obtenido en un partido o en cancha en este torneo sino que es por haber sido el campeón, el campeón de la Copa Absoluta así que todos pensamos que a lo mejor, pero parece que no le hizo bien el cambio de división está, por llamarlo de algún modo, está pagando el noviciado todos los equipos, los tres partidos que ha jugado, los tres ha salido de perdedor el equipo de Colina y en definitiva se está quedando en los últimos lugares de la tabla solamente a merced de aquellos puntos de bonificación y no sé, y la final derrotó a Lautaro porque el que tuvo segundo lugar y tuvo dos puntos de diferencia entonces no sé, harta diferencia, algo tiene que haber pasado bien antes porque derrotar a Lautaro significaba que tenía ya algunos antecedentes deportivos pero no ha visto una todavía, pero fíjese que hablando en términos generales Academia Colina era más que Juventud Salvador era más equipo que Juventud Salvador tenía más ordenado, tenía un orden táctico y propuso algo más propuso también algo más, sobre todo en medio campo pero fue mejor, fue un equipo superior y la verdad es que le costó digamos que le costó veíamos hace poco la apertura de la cuenta en los pies de Alan Roa una muy buena jugada en el sector medio por pase de Brian Pavés en un minuto 14 muy buena jugada sobre todo fueron por el centro en forma conjunta los jugadores y un centro atrás, al costado donde Alan Roa define muy bien ante el portero Vera y el empate poco después a los 30 minutos de Arratia el delantero, espigado delantero, el más alto que tenía el equipo de Colina en un tiro de esquina digamos que el gol de Alan Roa fue de muy buena factura porque Geria que cumplió un muy buen partido me gustó la actuación de Geria Geria seguió el balón y cruzó para Brian Pavés y Brian Pavés prácticamente sin mirar la verdad que sin mirar juega hacia el lado y viene Alan Roa y con pierna derecha, borde interno al balo izquierdo del portero lo deja realmente para una muy buen gol, muy buen gol ese del minuto, ni hablar después los otros dos eran como ponerle marco ya no nos vamos a referir y en el minuto tal, como dicen estos 24 logró la variedad pero qué pasó, este vino de un córner un córner donde los defensas que la verdad que quedaron estáticos parados y un hombre ahí metido en el área casi en el área chica cabeceó bien, cabeceó hacia abajo no tuvo nada que hacer Felipe Abarca pero en un córner donde creo yo que pudo haber sido una de las pocas desaplicaciones que tuvo la defensa de General Velázquez en ese córner que quedó quedaron parados y este hombre cabeceó prácticamente sin problema así es, y luego el 2 a 1 de General Velázquez obra de Chico Castro un pase entre los centrales donde con una excelente calidad técnica borde interno del pie lo pasa, no va por sobre la humanidad del arquero cuando intentaba salir muy parecido quizás a este también y al que hizo el otro día el primero del día miércoles sí, ese fue el segundo gol de Castro este es el tercero, claro el 3 a 1 o sea, el segundo del pero el segundo gol la verdad es que yo lo he no sé si estará por ahí si lo mostramos ya a lo dar ya ese también de gran factura con una técnica con una calidad que realmente mire como cualquiera lo hace eso el chico Castro lo hace el segundo gol que no lo vi estaba viendo en la punta fue un gol realmente espectacular de primera los 3 de jugada porque hizo 2 de penales el otro día pero los 3 de jugada de muy buena calidad sí pues el primero una combinación estupenda la segunda la pelota que también visualiza muy adelantada al portero y de primera la mete en un rincón y luego ahí también puede haber sido el gol de Velázquez se quedaba no sé qué razón pero Velázquez va a andar pero ¿sabes qué problema le veo al Velázquez? a Velázquez lo veo con problemas en el juego aéreo en varias oportunidades vale vaya al gol le he visto con algunas dificultades en el juego aéreo creo que por ahí hay que ponerle más trabajo hay que ponerle más concentración porque creo que ahí está no es otra vez lo va a adelantar Velázquez tuvo algunas dificultades en el juego aéreo para que pueda en su sitio solucionarse hacer marca más más estrella ¿no? más estrella para evitar que los rivales encabecen con relativa facilidad creo que por ahí ha sido prácticamente una de las pocas situaciones que le he visto a Velázquez flaquear un poquito sí puede ser ahí nuevamente ahí gana el cabezazo pero quizás mejorar ahí esa parte está haciendo muy bien el trabajo de terreno hacia adelante el equipo de Velázquez pero ahí quizás algunos detalles para poder mejorar en un completo en un 100% este equipo que se ve bien encaminado por ahí nuevamente el Pipe abarca todos los partidos hemos visto una u otra tapada que son perfectamente gol del equipo contrario ha tenido siempre mantiene esa regularidad regularidad como usted lo mencionó el otro día en el buen concepto una regularidad superlativa frente a desde hace ya un par de temporadas sí tiene muy buena ubicación muy buena ubicación es variante porque Fag sale a enfrentar la jugada tiene y ahí está sentenciado el triunfo de General Velázquez ante este equipo Academia de Colina y le hace sumar tres puntos importantes que lo pone muy arriba en la tabla como hace mucho tiempo no estaba